¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cuánta gente trabaja en el canal RCN? Pues hoy en las curiosidades de nuestra Semana Nuestra Tele, se los vamos a contar. Desde el 10 de julio de 1998, el canal RCN se ha caracterizado por brindar estabilidad y oportunidad laboral. Hoy en día es una de las mejores productoras de contenidos a nivel nacional e internacional y para esto el canal se desmera por mantener la calidad humana de sus trabajadores, brindando más de 1.300 empleos directos entre técnicos, camarógrafos, equipo de maquillaje, vestuario, escenografía, libretos, periodistas, el departamento de prensa y la gente de producción. Así es, todas las personas que trabajamos en el canal RCN nos desmeramos a diario para llevarles a ustedes el mejor entretenimiento y la mejor información a sus hogares, porque solo lo pueden vivir en nuestra tele. ¡Alejo! ¡Alejo! ¿Qué? Necesito tu ayuda. ¡No puedo! ¿Pero qué haces ahí metido? ¡Espérate! ¡Me va a estar en la cometa! ¡Espera, espera, espera! ¡No, me canto de ahí! ¿Qué le estás haciendo miedo? ¡No! ¡Arriba, parriba, parriba! ¡Eso, parriba, parriba! ¡Arriba, parriba! Uno acá puede hacer de todo, se mete a la fuente, busca monedas, está en la plaza, también vuela a Cometa, o sea, Villa de Leyva se presta para todo, ¿cierto, Jessy? El plan de la Cometa es típico aquí también en cierta época del año y bueno, yo creo que lo que es sorprendido, ¿sí o no? Venga, Alejito, venga le veo un poquito. La verdad, ¿qué tal el efecto de agua, de salida? Es que está desocupada, no sé por qué. Debe ser el día bueno. ¡Arriba! ¡Alejo! ¡Ya le doy, claro que sí! ¡Vuela la... Ya, yo la vuelo, dale. Bueno, y de esta forma llegamos al final de nuestro... de nuestra semana en este sábado de hoy. ¡Ese es el plan! Esta tarde. ¡Vamos, sube, sube! Nuestro plan delicioso que le he compartido con ustedes. Espera, esto toca como entre vos. Toma. Ayúdame ahí. ¡No, mamá! 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 A quienes siempre nos escriben a N Semana en el tele, a Jessica Cediel con doble S, a Alejandro, a Alejo Ría, y también a Pinchi Sara, que nos despedimos hoy sábado, que delicia, pero le recordamos que mañana domingo tenemos una nueva cita en nuestra semana en nuestra tele. Jessica, te va, te va. Los dejamos con el sol prendido. Si usted quiere quedar bien ante su jefe, ante sus papás, sus hermanos, sus amigos, con una personalidad de nuestra tele, pues ya sabe que lo puede hacer a través de nuestra semana. Alejo Ría, pero es una berraquera esta vaina, espectacular esta vaina. Bueno, espere que se nos va, se nos va, Jessica. Está más alto, Alejandro, que la cometa. Alguien que me ayude a subirme acá, a ver si... ¡Chao a todos! ¡Un besito para todos! ¡Feliz chau! ¡Feliz chau! ¡Feliz chau de juiciosa! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos, chau! ¡Ay, pero es que tienes que correr! ¡Corre! ¡Corre verás que le leo! ¡Listo! ¡Estoy mamado! ¿Qué tal mis queridos televidentes? Está cumpliendo 15 añitos, está muy linda, tiene muchas ilusiones y muchos sueños y yo soy una de las que quiero cumplir todos sus sueños. Entonces ella me dice, mami, yo quiero conocer a Pipe, todo el tiempo está... A Pipe, bueno el cantante. A Pipe, bueno, sí señor. Lo que logramos tenerle a tu hija y para el cumpleaños de tu hija fue un video que le mandó Pipe. Entonces si quieres vamos y se lo mostramos y también creo que Pipe le envió unas flores, ¿no han llegado? No señor, no, no han llegado nada. Entonces vamos a darle la sorpresa a tu niña que se llama ¿cómo? Camila. ¿Usted se desilusionó porque pensó que Pipe iba a venir? Uy, pues era un sueño que teníamos, pero bueno, algo es algo. ¿El video? Listo. Vamos y se lo mostramos. Listo, vamos. ¿Dónde es la casa? Espero que le quede satisfecha o no. Pues yo estoy más que segura que sí porque... Usted también está desilusionada, la desilusionábamos, ¿verdad? Listo, pero bueno, no importa, no importa, nosotros somos muy humildes y... Hicimos todo lo posible, Pipe en este momento se encuentra en... Bueno, pero entonces seguimos. Y sigue. Ah, hola Brigitte, Camila, ¿cómo vas? Bien. Feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Yo tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que Pipe Bueno está, pero está en un video. Mira, hicimos hasta lo imposible para que estuviera contigo, pero te mandó este video. Hola, Brigitte, Camila Pardo, soy Pipe Bueno, te mando un saludo muy especial. Te quiero decir, mira, para mí que es tan lindo, que son tus 15 años, que cumplas muchos, muchos más, que la pases súper rico, al lado de la gente que te quiere, de tu familia. Ahí me incluyo yo, lamentablemente no puedo estar contigo, lo siento, hubiese querido acompañarte. Pero pues bueno, las cosas son así. En este caso te mando besos, abrazos. Te recuerdo que mi última canción es esta vez te dejo de mi álbum Pipe Bueno Infinito. Espero que la escuches. Pipe Bueno, ay, ay, ay. Muah, Dios te mantiene. Gracias, pero no te emocionaste ni nada. Claro. Bueno, lo primero que yo quiero hacer, yo creo que la pregunta es para ella. Yo quiero que ella haga lo que quiera hacer en ese momento cuando me vea. Si quiere abrazarme, pues darle un abrazo. Si quiere que le dé un pico, que darle un pico. O sea, traigo regalos para ella. Para ella llevo discos, llevo una bufanda, llevo una camisa oficial de lo que es Pipe Bueno. Así que ella es la reina de hoy. Lo que ella diga en sus 15 años, pues obviamente con todo el cariño se le va a complacer. Y como dije ahorita, no hay nada como complacer a un fanático, ya que es el pago verdadero para cualquier artista. Pipe te mandó unas flores. No han llegado. ¿Listo? ¿Preparado? Espera, no llores, venga, abrázame. ¿Cómo estás, princesa? Bien, gracias. ¿Qué bien? La recién me puso las flores. Gracias, gracias. Mi amor, pues mira, esto es con mucho cariño, con mucho cariño, saludando a toda la gente que nos está viendo. Con el corazón de parte de nuestra semana, nuestra tele. De mi parte, Pipe Bueno, esperamos que hoy día tengas algo, algo bien especial con la gente que te está rodeando, que te quiere. Pues ni me ha faltado, pues, acompañarte en este día tan especial. Gracias, tío. Míralo, ¿no lo has mirado? ¡Míralo! ¿Y cuáles te gustan? La fruta. ¿Y cómo dice la canción? Vivo deseando el día en que te vuelvo a ver. Y vivo mirando la foto que te tomé. La foto, foto, va a ver, una foto. Bueno, pero no, espérate, no podemos nosotros ir cerrando y con llorada, ¿no? Que le puedes decir, mira, tienes a Pipe Bueno, se te hizo tu sueño realidad. O sea, aquí acompañándote para celebrar tus 15 años con flores y todo. ¿Cómo ves a Pipe? ¡Uy, papacito! ¡Ay, no lo amo! Pero bueno, la sorpresa no es acá. Yo te traje más regalos. El álbum nuevo, infinito. Este es el álbum nuevo que lo vemos acá, ¿cierto? El más reciente sencillo. Por acá tenemos una camisa oficial de Pipe Bueno, que quisiera que te la pusieras de una vez. O sea, mírala. Aquí estamos en la cámara. ¿Qué más sigue, Pipe? Para el frío de Bogotá, una bufanda que usted también bebe de Pipe Bueno, para esta bella hermosa mujer, Brigitte. ¡Pero póngase también, mire, qué bonita la bufanda. Abrámosla, abrámosla, Pipe. Usted está muy regalada, Brigitte. ¡Gracias! 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 el mejor cumpleaños, en este caso tus 15 años que son tan especiales con regalos, con bufanda, con flores con Pipe Bueno a bordo y celebrando los 15 años de Brigitte, señores les decimos hasta aquí llegó el programa del sábado nos vemos mañana domingo esta vez te dejo, Pipe Bueno ¡ay, ay, ay!